Hola, hola, qué gusto saludarte. Hoy es lunes 18 de septiembre del 2023. Ya pasó el grito, espero si eres mexicano o si no también que hayas celebrado esto que todos los mexicanos hacemos hace muchos años, 213 creo que son. No me acuerdo qué número de aniversario es, pero de la independencia de este país. Eso fue la noche del viernes 15. Luego el sábado mucha gente no trabajó, muchos sí. Pero bueno, hoy que ya es lunes 18 tenemos esta nueva edición de Inbox, información de tecnología sin complicaciones, sin darle muchas vueltas, lo que te interesa para ti. Y bueno, estoy organizando un numerito con Microsoft México y se trata de que la próxima semana voy a invitar a tres personas a grabar. ¿A grabar qué? Lo siguiente. Necesito que en un correo que tienes que enviarlo a Surface con Matuk, ahí aparece abajo, Surface con Matuk arroba outlook.com. En ese correo escríbeme en un par de párrafos para que usas tu computadora Surface todos los días. Tienes que tener una Surface. Si no tienes Surface, pues no mandes nada, porque no viene al caso. Esta es una convocatoria para usuarios de Surface en cualquier parte del país, aunque la grabación es en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces tienes que venir para acá o sigues aquí más fácil. La grabación va a ser la siguiente semana. Ya te contestaremos el día y la hora exacta en las oficinas de Microsoft, ahí en Santa Fe, al poniente de la ciudad. Tú tienes que llegar para allá. Tienes que trasladarte. Te daremos todos los datos. ¿Qué va a ser la grabación? Va a estar ahí. Dos, tres personas de Microsoft. Tu servidor. Te voy a recibir. Y vas a platicarme y mostrarme cómo usas tu Surface todo el día. Ya sea que estudies alguna ingeniería, ya sea que simplemente contestes correo, lo que tú quieras. Tiene que ser un equipo Surface de Microsoft y mandarme un párrafo, dos párrafos y una foto de tu máquina. Mándala a surfaceconmatuk.com. Y bueno, pues vamos a contestarlos. Voy a seleccionar los tres mejores, los tres más creativos, los más interesantes y los vamos a convocar para la grabación. Y ese video luego vamos a publicarlo en redes sociales para conocer qué hacen con su Surface. Por ahí ya me dijo Microsoft que va a ver unos regalitos a los que vayan, unos detalles. No creas que es una Surface nueva, no, pero unos detalles por supuesto. Y bueno, pues el hecho de grabar con un servidor y con la gente de Microsoft, creo que está interesante. Entonces bueno, si tienes una Surface, manda tu correo. Pero si no tienes una Surface y conoces a alguien que tiene una, dile, dile que mande su correo. No pierde nada, igual gana la oportunidad de ir a grabar con un servidor y pasarla bien, por supuesto. Y bueno, te invito, si ves esto a través de YouTube, a suscribirte, por supuesto, al canal, si quieres, claro. Y si me escuchas por cualquier sistema de podcast, pues ojalá estés suscrito. Te agradezco mucho, pero bueno, vamos con la información. La semana pasada el señor, pues el periodista Jaime Maussan, igual te enteraste, presentó ahí unos objetos no humanos, ¿no? Ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Toda una impresionante sesión donde hubo mucha gente hablando y presentó Maussan estos dos objetos no humanos, ¿no? No es como decirles, no humanos. Pero bueno, las reacciones mundiales, y digo mundiales, ahora sí que en todos lados del planeta, no se hicieron esperar. En fin, no voy a dar muchas opiniones. Lo que voy a comentar es que la NASA, o sea, Estados Unidos, como que a los gringos dijeron, no, pero eso tiene que estar aquí en Estados Unidos, nosotros compartimos todo. Como que ellos siempre quieren tener la primicia de todo y ser los que experimentan todo. Entonces, bueno, finalmente David Spergel, un funcionario de la NASA, dijo lo siguiente, lo cito textual, si le hiciera una recomendación al gobierno mexicano, este no es nuestro cargo aquí, estamos haciendo esto para la NASA. Mi recomendación sería, si tienen algo extraño, pongan muestras a disposición de la comunidad científica mundial, o sea, mundiales Estados Unidos, y veremos qué hay. Tema polémico, siempre muy polémico, todo lo que tiene que ver con la vida no humana, que aparentemente está o estuvo en el planeta. Y por ahí, estos no humanos, según Mausan, los trajo de Perú. Y en el Perú han ya habido declaraciones de que no es cierto, que son restos confeccionados con algunas piezas, bueno, material o huesos de seres humanos, combinados con otros de algunos animales, ensamblados con una combinación de huesos de animales como llamas o alpacas, así como huesos humanos mutilados. Este tema siempre será motivo de debate, siempre estará ahí la gran pregunta de si son o no son, de si estamos solos o no estamos solos, de si estamos solos, pues porque no hay nadie más en el universo, de si hace muchos miles de años están aquí con nosotros seres no humanos, pues, en fin, gran tema, que no tiene fin, no va a tener fin hasta que no tengamos y podamos ver a todos, podamos ver todos, pues un ser no humano aquí, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que tiene que haber vida inteligente como la conocemos en otros planetas, en otros lugares del universo. Es demasiado grande, según lo que sabemos, para que nada más en la Tierra, que es un planeta pequeño comparado con otros, exista esta vida inteligente. Ahora, bueno, ya no lo voy a extender porque es un gran, gran, gran tema. Y también, como sabes, la semana pasada se presentó oficialmente el iPhone 15. Seguramente ya tienes todos los datos, salieron varios modelos, pero aquí, y si no, pues ahí buscan en la página de Apple, ¿no? Apple.com, está toda la información. Ya pasó tiempo. Aquí lo que te quería resaltar son dos cosas. La primera es que los iPhones en México bajan de precio, los iPhone 15. ¿Por qué? Pues por la paridad del peso dólar, ¿no? Entonces, el iPhone 15 bajó 1,500 pesos, el 15 Plus 2,000 pesos con respecto al precio del 14, el 15 Pro 2,000 pesos y el 15 Pro Max cuesta igual, el precio es el mismo, pero ahora incluye el doble de almacenamiento. Interesante esto que esta compañía tan grande y tan poderosa y tan sofisticada, pues haya tomado esta decisión de bajar los precios. Insisto, mucho se debe a la paridad del peso dólar, que ahora está más barato el dólar, entonces, pues están más baratos los teléfonos. Qué bueno, qué bueno. Mucha gente quiere comprarse un iPhone y mucha gente no. Aquí hay respeto. Si quieres, qué bueno. Y si no quieres, también qué bueno. Pero finalmente, pues bajaron de precio. Ahora, el día de hoy, 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 el 18 de septiembre de 2023, ya salió el iOS nuevo, el iOS 17. Yo lo estoy bajando desde hace un rato. Está conectado aquí el teléfono. Dice que le falta una hora. iOS 17 incluye muchos cambios. Acuérdate que Apple siempre dice 200 nuevas funciones. Pues sí, pero de las 200, las realmente impactantes o que vas a darte cuenta son pocas. Una de ellas es que ahora puedes tú pasar el contacto que tengas a otro usuario de iPhone con el servicio Name Drop, que lo hace con una animación muy bonita. Acercas, o sea, tú agarras el contacto que quieres pasar, lo acercas a otro iPhone, lo recibe y se queda ahí en tu directorio telefónico. O sea, eso está padre, está muy coqueta la animación. Hay otro detalle. El autocorrector, o sea, el teclado, ¿no? En general, el autocorrector, pues dice Apple que ya lo cambió todo y que ahora es más inteligente y que entiende mejor y corrige mejor. Pero además, y no lo he usado, porque no he estado en los betas, no tuve tiempo de hacerlo, pero además parece que te subraya momentáneamente lo que quiere corregir. Pero acuérdate que si le usas iPhone y también en Android, de repente hay algunas palabras que corrige porque ya se acostumbra a lo mal que escribes y te las corrige, más que autocorrector de ortografía, errores de dedo, ¿no? De que te equivocas, no le atinas bien a la letra. Ahora este iOS 17 incluye esta función nueva que corrige mejor. Y una nueva aplicación que se llama Diario, simplemente, así como llevar tu diario, estará o está en iOS 17. Y digo nuevo porque no existía. ¿De qué se trata? Pues de llevar tu diario, ¿no? De apuntar ahí cosas, adjuntar, por supuesto, fotos o lo que tú quieras, recuérdate lo que sea en un diario cronológico. Si la usas, según lo que he leído, porque no la he usado, ¿eh? Te va a recordar tu iPhone cada equis tiempo. Oye, pues no le has puesto nada al diario, ¿no? Móchate con algún recuerdo o algo. Y aquí lo interesante es que vas a ir construyendo ahí tus recuerdos. Claro que se quedan en el ecosistema de Apple porque es una función de iPhone. Pero bueno, pues interesante que puedas poner ahí fotos de algún lugar a donde fuiste, ponerles un texto, seguramente le puedes incluir un mensajito grabado. No lo sé. Seguramente sí. Pero bueno, es la nueva función de diario. Y bueno, la que mucha gente estuvo reportando ahí desde que salió el beta es la función standby, ¿no? O en espera. Y es cuando puedes acargar el teléfono, pero de forma horizontal. Esto básicamente aplica para los que usan cargadores, digo, se puede también con cable, pero cargador inalámbrico. Entonces que se imantan y queda el teléfono de forma horizontal. Básicamente lo que hace ahí es que te pone información interesante de forma muy visual para que lo veas de lejos. Esto, las demos que yo vi es que lo puedes poner en tu bureau, ¿no? Si es que tienes en tu bureau un cargador de estos que lo pones acostado y aparece información relevante como la hora, fecha, obviamente el clima, alarmas y seguramente más funciones. No sé qué más funciones, voy a experimentarlo. Te estoy hablando de lo que sé que hace la nueva iOS 17. Y por ejemplo, si le quieres hacer un FaceTime a alguien y no está disponible, ahora le puedes grabar un mensajito de video o de voz y le va a llegar ahí cuando lo vea o cuando esté disponible la persona y le puedes dejar ahí este mensaje en video. Lo cual está padre. Otras funciones por ahí, digamos, repartidas. Safari, el navegador por defecto de Apple, ahora es más privado. Se ha mejorado esto que se llama el bloqueo contra los rastreadores. Las famosas cookies. Bueno, se está ahí aumentando la privacidad. Puedes ahora compartir contraseñas con un contacto de confianza. Pues tú simplemente compartes la contraseña con el de confianza y le va a llegar sin temor a que se vaya por ahí a otro lado esa contraseña. Una función, los mapas de Apple, ahora los vas a poder usar sin conexión a internet. Los puedes descargar. Yo sé que eso lo hace Google hace mucho tiempo, pero ahora lo hace Apple. Y los mapas de Apple, yo creo que funcionan muy bien en Estados Unidos. Yo la verdad no los uso. No uso, generalmente uso Waze en mis trayectos diarios. Cuando salgo de viaje a otra ciudad o a otro país, uso Google Maps. Pero voy a tener una oportunidad. No he usado mucho los mapas de Apple. Esto que ahora se pueden usar fuera de línea está padre. O sea, descarga el mapa y ya te funciona. Está bien eso de los mapas. Y muchos cambios. Por ejemplo, ya sabes que una de las funciones más utilizadas o muy utilizadas por usuarios de iPhone es el AirPlay, el del ecosistema Apple. Que puedes tú mandar cualquier, casi cualquier contenido a una Mac. Por ejemplo, a una Macbook o a otro lugar simplemente por el aire. No usa, realmente no sé exactamente qué use, pero hemos hecho pruebas enviando archivos. No hay Wi-Fi, no hay celular y se mandan los archivos. No usa algún radio por ahí que tiene interno los dispositivos compatibles con AirPlay. Seguramente a veces usa Wi-Fi. Yo creo que ve que está más rápido y por ahí lo manda. Y hemos mandado 2, 3, 4, 5 gigas sin problema. Se tarda un ratito, obviamente, pero sin problema. Ahora hicieron un deal, un acuerdo con los hoteles de la firma IHG. Que eso incluye muchos hoteles. Y entonces vas a poder llegar a tu cuarto y usar directamente el AirPlay ahí con la pantalla que esté instalada. Para poder, pues no sé, tal vez proyectar algunas cosas en la pantalla del cuarto del hotel. Son detalles que están por ahí. Más cosas, ¿no? Finalmente, por ejemplo, en recordatorios tienes una lista de productos por comprar. Estos recordatorios los va a agrupar por tipo de producto, ¿no? Entonces, no sé, si son productos del súper, igual agrupa ahí todas las verduras. Y no sé, le entiende lo que está escribiendo, lo que estás anotando en los recordatorios. Y lo va a agrupar, eso está padre. Son muchas cosas, por ejemplo, ya no se le dice oye Siri al asistente. Que también es un asistente que ya se quedó atrás de, por ejemplo, Alexa de Amazon o el asistente de Google. Como que yo no lo encuentro tan, tan, tan funcional. Igual por ahí viene algo nuevo. En el iOS 18, quién sabe. Pero bueno, antes decías oye Siri, ahora nada más tienes que decir Siri. Y ya se activa y tú le hablas y te dice, te contesta lo que le preguntes. Pues yo creo que lo más, lo que más se va a usar es esta versión que se llama Standby. Esta función que se llama Standby, que lo pones acostado. Lo de compartir los contactos está padre, está práctico. Siempre y cuando sean dos usuarios de iPhone. Y aunque yo sé que en México, por ejemplo, por lo pronto, iPhone no es la mayoría del mercado. De hecho, es un pequeño segmento de mercado. Finalmente, pues ahí está, ¿no? Y los precios ya se comparan hace tiempo. Se comparan con equipos premium de otras marcas, ¿no? Siempre, no, es carísimo el iPhone. Sí, claro. Si lo comparas con un teléfono chino de dos mil pesos, es carísimo. Pero si lo comparas con los equipos premium de otras marcas, no es tan caro. Ahí se van, ¿no? Y es que este asunto de los precios yo creo que no se ponen de acuerdo. Pero los fabricantes obviamente están viendo qué hace uno, qué hace otro. Para salir a un precio competitivo, pero no mucho más abajo que el que ofrece Apple. ¿Por qué? Para poder estar competitivos ahí precisamente. Y bueno, hablando un poquito del futuro de la inteligencia artificial. Una reunión muy interesante hace unos cuantos días. Ahí en Washington, en el Capitolio. Y el tema fue, pues finalmente, la regulación de la IA, ¿no? Porque una cosa es lo que desarrollan las compañías como IA. Y lo que tenemos ahora con ChatGPT, con el bar de Google y otras ideas que hay por ahí. Pero la regulación es la parte que está todavía en veremos. Porque realmente no está totalmente regulada. Y en esta ocasión, en esta reunión, ambos partidos políticos norteamericanos, demócratas y republicanos, pues están de acuerdo en que la IA puede tener efectos negativos para la vida. Pero bueno, pues ahí habría que ver cómo podrían hacer una regulación. Porque finalmente está complicado, ¿no? Está complicado que sí, que no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Hay mucho, ¿eh? Este es un tema amplísimo que le falta todavía mucho por desarrollar. Pero en la reunión esta que te digo, estuvo por ahí Elon Musk. Estuvo Sundar Pichai de, bueno, Elon Musk de todas sus compañías. Sundar Pichai de Google. Mates, que es el de ChatGPT. En fin, ahí estuvieron los tres principales. Y, pues, a ver qué pasa. ¿Tú qué crees? ¿Hay que regular la IA? ¿Hay que ponerle límites? Yo creo que sí. La cosa es ver cómo, cuándo, por qué y hacerlo fácil y eficiente. Porque si la regulación es muy complicada, pues va a ser un lío mayor. Y bueno, pues ya casi se cumple el primer año de la compra de Twitter de parte de Elon Musk. ¿Qué ha pasado en este año? Muchas cosas. Primero le cambió el nombre, ¿no? Fue el último que hizo, pero el nombre. Ya no se llama Twitter oficialmente, se llama X. Es una cuestión de costumbre y de tiempo que le digamos X y no le digamos Twitter. Pero bueno, ya está el nombre oficial cambiado. La compañía perdió gran parte de su valor, del valor accionario que tenía porque era pública. Ya es privada. Ahora no sabemos cuánto vale porque finalmente es privada. Ya no hay forma de entender cómo se puede evaluar de forma pública. Así que tú puedes entender cuánto cuesta Twitter. Ya no hay porque es una compañía privada. Lo que está haciendo Elon Musk o lo que se sabe que está haciendo es primero intentando convertir esta app en una super app, ¿no? Donde puedas tú hacer muchas cosas, no nada más tuitear, sino puedas hacer transacciones bancarias, puedas comprar muchos productos directamente en las páginas de los marketplaces, en fin. Y otra cosa que está haciendo es pagarle a los autores, a los creadores de contenido, como lo hace YouTube y otras redes. Este sistema de pagos, por ahí seguramente viste algunos tweets de gente muy famosa que recibía pagos de 30 mil dólares. Es decir, pues está bien, pero es gente que tuitea mucho. Más bien, que tiene una gran audiencia. Por aquí no importa el número de seguidores ni cuántos tweets pongas al día, sino cuánta gente ve esos tweets. Entonces, si tienes tú mil seguidores o tienes un millón de seguidores, diferente cantidad de gente va a ver tus tweets. Por ahí, no sé si te diste cuenta, pero hay un periodista norteamericano, Tucker, que estaba en una cadena de televisión, lo corrieron, se fue y ahora hace todo en Twitter. Y por ahí ha estado Elon Musk, duro y dale, publicando que sus entrevistas, por ejemplo, una última que le hizo al candidato a la presidencia de Argentina, tuvo 400 millones de views. Es mucho. Y obviamente Elon Musk dice, aquí esta persona, Carlson Tucker se llama, tiene más views que en su, creo que le estaba en Fox News, en su cadena anterior. Pues bueno, sí, tiene más views, pero no sé, son números distintos. La forma de medir es distinta, pero bueno, finalmente va a pagar. ¿Cuánto le van a pagar a los creadores? Una lana, si eres un creador con muchos seguidores y sobre todo mucha audiencia. Mucha gente que vea tus tweets, te va a llegar un pago ahí, que es lo que ha estado queriendo cambiar. Elon Musk. Ahora, mucha gente dice, no, es que X ya no sirve, Twitter ya no sirve, lo nuevo es Threads. Threads no pasó nada, ni pasará. Pues yo creo que todavía tiene mucho futuro X, pero bueno, claro que eso tiene que venir de la mano con ingreso por anuncios, porque de ahí viven. O sea, Elon Musk tiene mucho dinero, pero tampoco puede estar soportando o financiando una operación del tamaño de Twitter, yo creo. A mí me llama la atención una cosa. ¿Despidió a qué? ¿70% de la gente cuando lo compraron? Yo creo que 70 por ahí o un poquito más. Y pues no nos dimos cuenta. O sea, ¿quién sabe toda la gente que despidió qué hacían o realmente qué hacían en Twitter? O si eran fundamentales, yo creo que no. De hecho, lo que quiso es cortar gastos y corrió a mucha gente. De ahí que la pregunta es cuánta gente trabaja en las compañías grandes que realmente están ahí para hacer alguna cosa muy pequeña o están de adorno algunos y que su trabajo lo podría hacer alguien más. No digo que la IA, no, 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 alguien más, alguien que hace poco trabajo, pues que haga el de la persona que corrieron, que seguramente sucede en el mundo corporativo mucho. Pero bueno, quién sabe, te gusta X, te gusta Twitter y me encanta, me encanta. Creo que es una forma muy rápida de enterarte de noticias, depende de quién sigas, obviamente, y también de estar ahí en el chisme de algunas otras cosas. Pero finalmente es un sitio, creo yo, donde hay información de primera mano si sigues a las cuentas correctas. Si sigues a puras cuentas falsas, pues no te vas a enterar de nada. Y ahora me gusta que en algunos tweets o informaciones polémicas le ponen como contexto, ¿no? El mismo Twitter pone, a ver, este video fue falso porque fue grabado tal día, tal hora y no es cierto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está padre porque ahí te ayuda un poco con el contexto y todo se resume en el asunto político. La libertad de expresión, en donde pues vienen elecciones en varios países, principalmente en Estados Unidos, porque la red es norteamericana. Y ahí está siempre el asunto de si va a haber total libertad de expresión o no. En fin, un tema muy político, un tema muy norteamericano, pero obviamente en todo el mundo se usa Twitter para temas políticos. México, obvio, no es la excepción. Aquí se usa Twitter para el tiempo. Los políticos lo usan todos los días, todo el día, para hacer declaraciones, para dar opiniones, puntos de vista, etcétera. Si les quitan eso, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir al Face? No. ¿Se van a ir a Threads? Tampoco. ¿Dónde publicarían? Pues quién sabe, ¿no? Sus grupos de Telegram, no. Twitter es el lugar perfecto para eso. Perdón, X es el lugar perfecto para eso. ¿Tú qué opinas? Y la encuesta de la semana pasada estuvo bajona, ¿eh? 903 votos. Casi a nadie le interesó. Y la pregunta no es tecnológica ni nada. Simplemente pregunté, ¿dónde vas a celebrar el grito? Ya comentaba esta fiesta que se celebra en México la noche de cada 15 de septiembre. Pues en casa el 58%. Casi todos en casa. En algún restaurante 2.5%. Pues muy poquito. Calle o plaza pública que se van a la alcaldía o se van a un parque grande donde hay algún tipo de celebración. 4.9% y no lo celebro 35%. Me llama la atención el no lo celebro. Sé que la pregunta es abierta. O sea, igual yo quisiera poner 20 opciones de respuesta, pero no se puede por limitantes de Twitter. Pero aquí hay algunos comentarios. Nada que celebrar. Faltó en el trabajo. Igual mucha gente estaba trabajando. Dice, open mind, no quiero politizar, pero así como está el país no hay nada que celebrar. Pero acá en casa nos echaremos un buen pozole. Digo, el comer pozole con unas buenas tostadas de pata o tinga, unas buenas chelas, es independiente. Ah, y unos cuantos elotitos dulces, ¿no? Pues provecho. Se estila comer pozole en esa fecha. Si no eres de México, el pozole es un caldo con maíz y otras muchas cosas. Pero bueno, gracias por participar. Sé que la encuesta no tuvo tantos votos porque no es tecnológica o no sé por qué. Pero gracias por participar. ¿Qué ha pasado con el asunto del mercado gris? Bueno, si recuerdas, Motorola de México hace unas cuantas semanas anunció que los teléfonos comprados en el mercado gris, o sea, los teléfonos comprados en México, que no se los compran directamente a Motorola de México o a un distribuidor de Motorola de México, los van a bloquear. Así, pum, no van a servir. Es una medida controversial que ya está en vigor, obviamente. Y la semana pasada, Samsung, que es el principal vendedor de teléfonos en el país, anunció que tomaría cartas en el asunto. ¿Qué es lo primero que va a hacer Samsung cuando detecte un teléfono de mercado gris? Va a mandarle un aviso, como que está viendo en pantalla. Este te va a llegar a tu celular, este aviso, pero Samsung dice que no los va a bloquear por el momento. Nada más va a avisar, tu teléfono es gris. Bueno, tu teléfono no cumple con los estándares mexicanos y las normas del NOM y etcétera, etcétera, etcétera. Y te va a mandar ese aviso. ¿Qué va a hacer después? Obviamente puede bloquearlo, sin problema, puede hacerlo. Pero yo creo que están midiendo ahí la temperatura, cómo está la reacción de la gente con este asunto del mercado gris. Ahora, como sabes, el mercado gris se trata de... Está el mercado negro, donde la gente importa lo que sea, en este caso teléfonos. No paga impuestos, llegan de contrabando y se venden. Es el mercado negro, hay de todo. El mercado gris es cuando yo, por ejemplo, hago contacto con alguien en China y le digo, oye, véndeme 1000 S23, ¿no? ¿A cuánto me los das? O sea, tanto. Mándamelos. Llegan al país legalmente, pagan impuestos de importación y yo los vendo. Pero a mí me ha costado mucho más barato. Los vendo en línea normalmente o se los voy y se los llevo a un almacén. Oye, mira, aquí están estos 100 teléfonos, etcétera. Esos teléfonos nunca se le compraron a Samsung de México ni a Motorola de México. ¿Qué pasa? Que dice Samsung de México y Motorola de México. Esos teléfonos no tienen garantía mía. O sea, si te descompones, no puedes ir conmigo a que te lo arregle. Eso era antes, ¿no? Todo el tiempo. Y ahora, pues igual lo bloqueo. Es una decisión que toma cada compañía. Eso no está legislado aquí en México. Sé, por ejemplo, que en Chile hay una legislación. Es una falta a la ley comprar un teléfono en el mercado gris y tratar de operarlo. Sé que en Chile, porque me platicó un chileno, amigo mío, que puedes comprar un teléfono de esos, perdón, un teléfono del extranjero, que vayas tú de viaje y compres un teléfono que tú quieras. Lo puedes llevar uno al año, porque también es otra historia. Por ejemplo, Motorola dijo, si te compras un teléfono, por ejemplo, más sencillo, Motorola en Estados Unidos, directamente a Motorola Inc. o Motorola en Estados Unidos, sí lo vas a poder usar en México. Samsung no fue todo lo claro en ese, como que lo estaban estudiando. ¿Qué pasa si me voy yo de viaje y me compro un Samsung en Best Buy o en Estados Unidos? O en alguna tienda oficial de Samsung. O sea, es un teléfono que compre directamente a la compañía en el extranjero. Ahí está, es muy claro. Lo compré de viaje. No se lo compré a Samsung en México porque estoy en el extranjero y no una respuesta contundente a lo que van a hacer con eso. Pero bueno, ¿a ti? ¿Tú qué opinas? ¿Está bien lo que regula en el mercado gris? ¿Está mal? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Vamos a comentarios. Dice Alexi B. Mort. Pat, no veo nada. Pero ahorita arreglamos. ¡Ay! Es el problema. Listo. Saludos, ingeniero. Yo creo que la referencia entre reiniciar reboot es si es soft o hard. El soft reboot es borrar la RAM, es decir, apagar y prender el equipo. Mientras el hard reset se refiere a eliminar el contenido en el almacenamiento y las configuraciones. Buen programa. Sí, sí, sí. Yo pregunté hace unos días, tal vez un par de semanas, cada cuánto reiniciar tu teléfono, refiriéndome a apagar y prenderlo, no a borrarlo, formatearlo todo. Ingatlantista. Híjole. Un problema del X antes Twitter es que ya no me aparecen muchos de sus publicaciones como estas encuestas que publica. Ahora tengo que ir a buscar los perfiles de las personas que me interesan para poder interactuar porque de lo que me aparece sugerido para mí y las que, según yo sigo, son pura basura. Sí, es el famoso algoritmo, está cambiando, está modificándose. Lo mismo me pasa. Yo de repente no veo algunas cuentas que seguía, que me salían todo el tiempo, que sigo. Pero bueno, dice Gilberto López. Ya hace falta escuchar al original Matuk y no solo al clon. Qué gusto verlo. Gracias, sí, gracias por tu comentario. El proyecto Nosotros los Clones es un videopodcast que hacemos Aura López, José Antonio Pontón y yo. Él se publica los miércoles y viernes en toda red, en todos lados de podcast y también en YouTube si quieres escucharlo. Ahí estamos, tocando temas de tecnología, de cine, de música, con una alta carga de tecnología siempre. Hablamos de cine, pues hablamos de películas que tienen que ver con tecnología, música también. Y no sé si puedo decirlo ya, pero entrevistamos... A ver, ¿qué día es hoy? No, no puedo decirlo. Entrevistamos a un personaje súper interesante. Bueno, a dos. Todos son interesantes, pero esto es muy interesante. No te lo pierdas. Nosotros los Clones nos puedes seguir en redes sociales o suscribirte al canal de YouTube. Dice Hugo ZG5KR, si en USA no disponen de WhatsApp, entonces, ¿qué usan para mensajes? Los SMS. Es increíble cómo en Estados Unidos, no increíble, pero así funciona. El famoso iMessage de Apple es con SMS y todos usan SMS. El TextMe es un SMS. Se usa WhatsApp, pero no se usa tanto como en otros países. Una de las particularidades es que los SMS ilimitados gratuitos generalmente estuvieron presentes en todos los planes de aquel país. Entonces, podías mandar mil mensajes y no te costaba más. Pero bueno, pues eso es por lo que se usa en Estados Unidos, principalmente los SMS y no WhatsApp. Ya me voy. Muchas gracias por verme o escucharme. Esto se llama Inbox de hoy, lunes 18 de septiembre del 2023. Recuerda seguirme en redes sociales. Si quieres, por supuesto, suscribirte al canal de YouTube. Si estás viendo por YouTube esto, estás escuchándolo en cualquier sistema de podcast. Te mando un saludo muy grande y mi agradecimiento por escucharme casi todas las semanas. Y bueno, vuelvo contigo con más información interesante, por supuesto, preparada para ti. Gracias. 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 Gracias.